Bailando el domingo Me dejó una chica con el corazón acelerado Conseguí su risa, me quedé en el fondo De sus negros ojos atrapados Yo le dije acércate más Ella me dijo no, no, no Si perdemos el compás Y además tengo honorio Me gustan las flores, amo las canciones Además de romántico y guapo Toco la guitarra, monto en el rodeo Como estrella de campeonato Mi chica difícil ¿Qué puedo hacer yo? Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene tu novio Que no tenga yo No, pues casi nada Ganados, residencias Casos, últimos modelos Y yo, mi pura cordión ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! Por todo con todo Lo que andas diciendo No puedo alejarme Soy un payaso Siguiendo tus pasos Que ríes al mirarme Pero yo sentado De brazos cruzados No puedo quedarme Prefiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Si no puedo hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Te voy a llevarte en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Te voy a llevarte en mi camino En mi camino, en mi camino Y cuando me quiera en sus brazos Podrá tenerme, yo lo sé Estrellas de oro Si me perdone la gente Si no tan que en esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis penales La mujer que de mi mente No puedo arrancarla, no Y con respeto les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita A ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla ¿Cómo quiere que yo la olvide? Si dentro de mi alma vive Eres la quien me lo evita Te quiero Amor Música 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 ¡Gracias!